Se viene el debut de Javier Aguirre con la selección mexicana de fútbol, su tercera etapa que vive al frente del tricolor en los últimos 24 o 23 años. Será ante la selección de Nueva Zelanda donde se presenta el Vasco con su cuerpo técnico donde está involucrado también el ex capitán del tricolor, Rafael Márquez. Históricamente ante el cuadro de Nueva Zelanda se tienen siete partidos, cinco triunfos para México, un empate y una derrota. ¿El resultado será importante? Sí, desde luego que sí, porque podría marcar una pauta de lo que pretende Javier Aguirre en esta nueva era que tiene al frente del equipo mexicano. Pero también será importante poder observar los jugadores que ha convocado para saber si le llenan o no el ojo respecto al proyecto que tiene Javier Aguirre. Lo que queda claro es que con el Vasco no habrá quien meta mano más allá de su cuerpo técnico respecto a las decisiones. Desde luego no es un mago el Vasco Aguirre. Tendrá que ir poniendo poco a poco, puliendo las cosas, para que su mano se vaya viendo conforme vayan pasando el tiempo y los partidos. Ante Nueva Zelanda se inicia la tercera etapa de Javier el Vasco Aguirre. No es un mago, pero también es importante subrayar que ya llegó el momento de que el jugador mexicano realmente sienta la pertenencia de estar en la selección mexicana. Un tema tan cuestionado en los últimos años, un tema tan llevado y traído en los últimos ciclos mundialistas de la selección nacional. Javier Aguirre tendrá que ir preparando el camino para la Copa del Mundo del 2026 con todo su cuerpo técnico, al tiempo que Rafa Márquez también tendrá que estar observando lo que le sirve o no de cara a lo que será, lo que le han prometido, esperamos que se lo cumplan, que él será el técnico del tricolor para el proceso 2030. Así que bueno, inicia Javier Aguirre, se espera un resultado positivo, sí, pero también lo que se espera es que haya una respuesta importante por parte de los jugadores para ser integrantes de la selección nacional.